La misericordia de Dios, nuevas son cada mañanas, nuevas, y decíamos que Jonás no quiso ir a Nínive y fue buscado por todos los medios para que él fuera a Nínive. Fíjense lo que dice la lectura de hoy del devocionario, corriendo por la rambla de Montevideo con amigos, un diagnóstico me hizo una broma por el perdón de Dios, este amigo. En su juventud sufrió persecución o torturas durante la dictadura militar de la década de 1970. A la broma respondí que si Hitler fue el peor genocida, se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. La verdad que sí. Mucha gente que está haciendo hoy daño, si esa persona que sabe que están haciendo daño para mal, piden perdón a Dios por su infinita misericordia, Dios los perdona. Dios perdona al ser humano, Señor. Momentos de sabiduría con el profe Eremes González.